Bueno, seno de alfa al cuadrado más coseno de alfa al cuadrado es igual a 1. Eso es verdad aquí y en la conchinchina y en el sitio más lejano del universo. La tangente de un ángulo es el seno del ángulo partido el coseno del ángulo. Entonces en tu libro te ponen esto, donde se representa el seno y se representa el coseno. Te ponen esto, para que te resulte más fácil despejar y trabajar con esto. ¿Qué puedo poner? Pues por ejemplo, sabemos que el coseno de alfa es 0,3. Te piden, calcula el seno y la tangente. Entonces solo tienes que usar ese sistema sustituyendo lo que ya sabes. Entonces aquí te queda seno al cuadrado más el coseno, lo sabes, 0,3 al cuadrado es igual a 1. Pues de aquí puedes despejar el seno. 0,3 al cuadrado es 0,09. Pasas el 0,09 restando y te queda 0,91. Por tanto el seno va a ser la raíz de 0,91. Que es 0,954. ¿Vale? ¿Cómo en las dos? En la de arriba nada más. Si me dan el seno o el coseno despejo de aquí el otro. Y ahora para sacar la tangente uso la otra fórmula. La tangente es el seno partido el coseno, que lo tengo que es 0,3. Y me da que la tangente es 3,18 aproximadamente. ¿Vale? Este es el fácil. El otro, este no debería soportar ningún problema. El otro entiendo que a lo mejor te cuesta un poco más, pero tampoco tanto. Sabiendo que la tangente de alfa es 1,5, calcula seno de alfa y coseno de alfa. Entonces aquí sí, porque aquí te queda seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y en la otra te queda tangente, que es 1,5 igual a seno partido coseno. Entonces aquí sí te queda un sistema que tienes que despejar. Y además no es lineal. Siempre lo resuelvo igual. Despejo el seno de aquí. Me queda que el seno es 1,5 por el coseno. Y lo sustituyo arriba. Seno al cuadrado sería 1,5c al cuadrado más c cuadrado igual a 1. 1,5 al cuadrado es 2,25c cuadrado más c cuadrado igual a 1. 2,25c cuadrado igual a 1. 2,25c cuadrado más c cuadrado igual a 1. ¿Cuánto es? ¿Cómo? No. 2,25 euros más 1 euro ¿cuánto es? ¿Cómo? Es que aquí hay un c cuadrado. Yo lo que hago es sacar factor común. 2,25 más 1 que hay aquí. Aunque tú no lo veas hay un 1 aquí. Es 3,25. ¿Ahora qué hago? ¿Hum? Voy a seguir por aquí. El 3,25 pasaría dividiendo. Es 0,308 aproximadamente. Y para despejar la c de hago la raíz cuadrada de los dos miembros. Y me queda. 0,5547 aproximadamente. Y ahora ¿cómo despejo el seno? El seno es 1,5 por c. 1,5 por 0,5547 es... 0,832 aproximadamente. No puedes aprender si no haces los ejercicios a la vez que yo. Yo hacía siempre los ejercicios a la vez que el profesor. Porque nos obligaba. Porque teníamos que tomar apuntes. Y si no lo hacíamos... Vamos, es que nos íbamos de clase. Punto. Para aprender a hacer algo tienes que hacerlo. Y no mirar. Porque si miras no sabes si sabes hacerlo. No, no te pierdes. Te han engañado para creer que te pierdes. ¿Por qué? Porque es más fácil escribirlo y esperar a que lo copien que esperar e ir explicándolo conforme el alumno lo va haciendo para enterarse. Porque si lo hicieran así se darán cuenta de que nadie se está enterando. Entonces, o nadie o muy poca gente. Entonces es más fácil esperar, mirar lo que estoy haciendo, lo explico y luego lo copiáis. Pero es que hay gente, como tú, que cree que no va a poder hacerlo. Entonces, hay que tirar de ellos. Como yo estoy tirando de ti. Mi profesor no nos dejaba... Vamos, mi... no. Mis profesores no me dejaban hacerlo, mirar y no estar haciéndolo. Y no es mirar o copiar. Es entender lo que se está haciendo. Y el problema es que tú intentas mirar para entender lo que se está haciendo. Hay pasos que te pierdes y luego si lo escribes tampoco sabes lo que estás haciendo porque lo copias mecánicamente. Y no se trata de eso. Yo cuando llegaba a mi casa tenía todos los ejercicios que habíamos hecho en clase hechos por mí. Con lo cual sabía hacerlo. Sabía. Ya sabía. Y seguía practicando con lo que me mandaban. No, que ahora llegáis, no os enteráis y luego cuando llegáis a casa tampoco sabéis. No sabéis. Entonces no podéis hacer los ejercicios. No todos, pero muchos sí. Y no hay control de si una persona se está enterando o no de lo que se está haciendo. Y eso no puede ser. Si yo explico algo es para que tú te enteres en ese momento, no mañana. O que te lo tengas que explicar otra vez hoy como estoy haciendo. Ni el otro ni el otro. Es para que lo aprendas y pasamos a lo siguiente. Porque si no entonces te tendría que explicar lo mismo todos los días.